Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego Un poco más, será un alivio para los fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas, que me importa, que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía Si la noche espera todo el día, espera tú también Porque ahora la música la pone Ey señorita, ven para acá Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas, que me importa, que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía Si la noche espera todo el día, espera tú también Y si te vas, lárgate ya ¡Wow! ¡Wow! Ok, mi pana ¡Alto, pana! Música 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 ¡Gracias!